Lo segundo, esto nos enseña una cosa y que esto le sirva de mensaje a la administración del alcalde Alejandro Eder. Aquí no se puede salir que cada funcionario salga a hacer pronunciamientos, como lo dijo la concejal Ana Erazo, un asesor dice una cosa, un secretario dice una cosa, el alcalde dice otra cosa. Tiene que haber una sola línea que se pronuncie, porque entonces van a enredar a la gente y por eso tenemos hoy en día a la comunidad confundida, sale todo el mundo a pronunciarse, eso se llama el teléfono roto, eso nos enseña que debe haber una sola línea y ese era el alcalde el que se pronunció. Tercero, le voy a pedir a la administración que por favor en el contrato o los convenios que hagan con los comedores comunitarios se estime un rubro para el pago de servicios públicos que tengan esos comedores, que quede estipulado ahí. Eso es decisión administrativa y voluntad política del alcalde Alejandro Eder. Cuarto, me gustó lo que el alcalde Alejandro Eder hizo. Salió a corregir, salió y dijo van a haber los 762 comedores y en el camino van viendo si es de verdad que algunos no funcionan bien, que funcionen los 762 y he pedido aquí públicamente que las promesas de campaña se cumplan, se prometieron mil, que se lleguen a mil y el alcalde lo ha corregido, se van a llegar a mil comedores, que en vez de 90 mil raciones se entreguen 150 mil raciones para que la gente se pueda alimentar bien en la ciudad de Cali. Entonces aplaudo que el alcalde Alejandro Eder haya corregido y ya creo que esto ha traído un poco de satisfacción a las personas que hoy en día tienen los comedores comunitarios para que ellos puedan tener la tranquilidad y puedan ayudar a la población más vulnerable de la zona heladera del oriente de la ciudad de Cali donde sabemos que hay hambre y cuando hay hambre, hay violencia, hay guerra, hay muerte, porque la gente con hambre no piensa. Y quiero cerrar con esto, compañeros concejales y público presente, seré vigilante para que en el plan de desarrollo queden los mil comedores comunitarios, seré vigilante para que mi propuesta de que se establezcan los convenios o en los contratos de los comedores comunitarios un rubro para los servicios públicos de estas personas que hoy en día laboran con sus casas, tienen la disponibilidad y que hacen un gran trabajo social. Y termino. Cero hambre en Cali. Cero hambre en Cali. Muchas gracias, presidente.